Ya sabéis que se está haciendo un remake del Silent Hill 2, bueno yo no lo sabía y me acabo de enterar, vale, me parece correcto, me parece fenomenal, yo no es un juego que haya seguido mucho, a mi me gustó muchísimo la película, me gustó mucho el primer juego que es el único que he jugado de Silent Hill en esos gloriosos días de la Playstation 1, en donde no se veía nada porque estaba todo lleno de nieve, pero era lo suficiente como para cagarte y tener pesadillas todos los días, pero bueno, no importa, no volví a seguir la saga nunca más, las cosas como son, ya sabéis que yo soy más de Resident Evil y no es por elegir, porque aquí siempre hubo en su día, hubo como una especie de rivalidad entre Silent Hill y Resident Evil, pero da igual porque puedes jugar a todo, sin más. El caso es que, bueno, hay un remake de Resident Evil 2 y resulta que ha llamado la atención una censura a las enfermeras, ya sabéis este monstruo de las perturbaciones de la mente perturbada del protagonista, que son unas enfermeras así muy sexys, pero monstruosas, vale. Resulta que ha tenido un rediseño porque se había quejado el estudio de que se le veía demasiada piel, entonces el diseñador Masahiro Ito, que es el diseñador de personajes de Silent Hill, pues ha hecho un rediseño, ha hecho un rediseño y ha dicho es verdad, se le ve mucha piel, así que la voy a tapar un poquito. Pero en este caso podríamos estar hablando de una censura, sí, es una censura, pero es una censura un tanto troll, vale, porque si bien, sí, ahora se le ve menos piel, digamos que tiene un elemento que la hace todavía más sexualizada a este monstruo, a estas enfermeras sexys monstruosas de Silent Hill, las estaría sexualizando más, aunque se les vea menos piel, entonces, bueno, creo que él ha dicho, occidentales quejándose de gilipolleces, ok, vamos a jugar a su juego, ahora no me van a poder decir que se le ve más piel, porque el diseño, el diseño ahora, pues las tapa un poco más, vamos allá, acompáñenme a ver esta triste historia de, me juegas a censurar, pues yo te doy la mano y censuro, pero voy a censurar, pues un poco troleando, vale, que es la idea, vamos a ver la, esta noticia, Leti, dale, dale, leti, censura, ahí, Silent Hill 2 Remake cambió el diseño de las enfermeras por esta razón, El diseñador Masehiro Uito afirma que el enemigo clásico mostraba demasiada piel, que mostraba demasiada piel, con una ambientación sin igual y una historia aterradora que explora el psique humano, Silent Hill 2 se convirtió de inmediato en uno de los videojuegos de terror más influyentes de la industria, por ello, muchos fans levantaron la ceja cuando Kanem y dio a conocer que Bloober Team trabaja en un remake, ¿acaso la nueva versión se mantendrá fiel al original y cumplirá con las expectativas? Vamos a ver, Parece que el nuevo título de terror será una reinterpretación bastante fiel que respetará los elementos claves del clásico de culto, sin embargo, presentará algunos cambios que pretenden mejorar y modernizar la experiencia. Claro, para las audiencias modernas. Uno de ellos está relacionado con uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia. A inicios de marzo, Bloober Team reveló un nuevo arte conceptual de la enfermera, uno de los monstruos más icónicos y populares de Silent Hill. En general, el diseño es bastante similar a lo que vimos en el título original de 2003, pero hay un cambio que no pasó desapercibido por los jugadores. Silent Hill 2 Remake cambia el diseño original de las enfermeras, Maseiro Uito explica esta decisión. Mientras en el título original las enfermeras tienen sus piernas al descubierto, en Silent Hill 2 Remake utilizan medias negras. Además, ahora tienen zapatos de tacón. Son cambios sutiles y, sin duda, la idea del primer diseño permanece ahí. Sin embargo, Un sector de la comunidad no pudo evitarse preguntarse cuál es la decisión detrás de este cambio. Este fin de semana, Maseiro Uito, legendario artista y diseñador de Silent Hill 2, recurrió a sus redes sociales para hablar del nuevo aspecto del monstruo. Así pues, indica que cambió el diseño porque le indicaron que la enfermera... Le indicaron, o sea, le dijeron, tienes que cambiar el diseño, ¿vale? Porque las enfermeras están mostrando demasiado. Tienen la bata, la falda, la parte de abajo de la bata, que es una faldita, ¿vale? Esta es muy corta. Entonces, le tienes que hacer algo para que no se le vea tanto muslo. Porque si no, los de Kotaku van a escribir un artículo de la historia de las faldas de los videojuegos. Les va a dar ansiedad y no puede ser. Porque es que tenemos que pensar en la salud mental de los críticos occidentales de otaku, ¿vale? En el título de Kotaku. Original mostraba demasiada piel. Ajá, esto es lo que han hecho, ¿vale? Censura troll. Ahí está la censura troll, ¿vale? Esta es la censura troll. Bueno, es que antes no llevaba ligueros ni medias. Ahora sí. Entonces, ¿ahora está mostrando demasiada piel? ¿Sí o no? Bueno, muestra menos piel. Pero los ligueros están ahí. Los ligueros, yo los veo, son reales. Los ligueros. Esa, ese elemento de la lencería femenina tan erótico y tan sensual que antes no tenían. Que antes no tenían. Ahora, gracias a la censura, tenemos esos elementos no por, bueno, no por eróticos. Ahí, para que, ¿eh? Que se ven mejor. Claro que sí, está de puta madre. A mí me encanta. Yo vi esta noticia y dije, ¿y el problema dónde está? O sea, el problema no. Es que, de hecho, si se tenían que quejar los progres por algo, ahora se van a quejar. Se van a poder quejar más. Qué grande, ¿eh? Me gusta, me gusta. A mí también. Digo, ya, ahora, mira. Si antes quedaba alguna duda de que eran una representación de una mente perturbada, ¿vale? De las alucinaciones de una mente perturbada que veía a las enfermeras, pues eso, peligrosas pero sexualizadas. Pues ahora nos queda más claro, ¿vale? Ahora ya está, ahora ya sí que está claro. Gracias, la censura por fin hizo algo bueno. En cuanto a la imagen de la enfermera que Blober Team compartió, es un arte conceptual. Le hice usar medias porque me señalaron que la enfermera original exponía demasiado su piel. Obviamente. Ahora ya va un poquito más tapadita, ok. Además, esto es una nueva versión, explicó el prestigioso diseñador japonés en Twitter. Al parecer, los jugadores... Tío, los japoneses. Los japoneses trolean como quieren, ¿eh? O sea, tienen un sentido del humor y del sarcasmo bastante importante, los japoneses. Son muy grandes, ¿eh? Recibieron con los brazos abiertos el cambio e indican que la esencia del personaje permanece intacta. Claro, la esencia del personaje está intacta. Gracias, Masa Hirohito. Nunca antes me había interesado comprar una figurita de una de estas enfermeras. XD. Es que es verdad, o sea, ¿a qué me censuras? Espera, ¿que se le ve mucha piel? Tranquilo, que tengo la solución. Se me ha ocurrido una cosa, verás, te explico. Se me ha ocurrido una cosa, ¿qué hay si le ponemos medias? ¿Y si le ponemos medias y ligeros? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Censura troll totalmente, ¿eh? Al final del día, debemos recordar que la enfermera tiene un significado muy profundo que refleja la psique perturbada de James. Aún así, hubo quienes afirmaron que los desarrolladores censuraron el diseño original para adaptarlo a una nueva audiencia. Para adaptarlo a una nueva audiencia. Ah, que las mujeres usan ligeros y usan medias. Ay, Dios mío. Imagínate a la de Kotaku. Imagínate a la Ashley esta de Kotaku quejándose por las faldas de Ashley Graham cuando ve a la enfermera esta con ligeros. Le da un ataque. Le da un ataque literalmente. Se muere, le da un infarto. O sea, que para arreglarla le han puesto el medias y ligeros. Es una jugada maestra. La verdad que es una jugada maestra. Las cosas como son. En fin, le damos al lado, chicos. Gracias por ver el video.